Otro ponente que nos acompaña hoy en nuestro cuarto simposio del club de droguistas Seguridad y Salud del Trabajo es la doctora Ángela Zuluaga, ella es asesora de ARL Cognito y pues quisiéramos nuevamente preguntarle doctora que recomendaciones le darían los droguistas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es fundamental que los droguistas tengan claridad en algo muy importante que es dejar de un lado la informalidad para implementar la formalidad, si bien es cierto ellos no tienen mucho compromiso con el tema de la seguridad y salud en el trabajo, sus trabajadores deben estar dentro de ese paquete de afiliación a la seguridad social que es la ARL, la pensión y la salud por cuanto esa informalidad les va a perjudicar a ellos en un momento dado con respecto a un accidente o una enfermedad laboral. Es costo-beneficio, es crear la conciencia de que si estamos cumpliendo a cabalidad con toda la normatividad legal que el gobierno nos está planteando, de seguro que las cosas se van a desarrollar de una manera mucho más beneficiosa creando unos ambientes laborales y creando una armonía total dentro del grupo empresarial en el que ellos se desarrollan. Muchas gracias. ¿Y qué opinión le merece la aplicación STAB para la implementación de seguridad y salud del trabajo en las droguerías? De acuerdo a todo mi desempeño laboral y en la trayectoria que yo llevo, de verdad que estoy complacida, estoy muy admirada con este trabajo mancomunado que están haciendo los del club de droguista. ¿Por qué? Porque veo que están buscando que todos los afiliados a su club tengan la facilidad y la oportunidad de conocer medios tecnológicos y alternativos como este software que le va a permitir a ellos de una u otra manera retroalimentar toda esa información. Obviamente ellos necesitan como mínimo tener sus 50 horas y estar asesorados en el día a día con las personas que están haciendo todo este proceso y que de una u otra manera han puesto todo el empeño para que ellos no se sientan solos y para que ellos sientan que están acompañados y que el desarrollo de esas actividades les va a permitir el día de mañana que llegue el ministerio a hacer su visita, su inspección. No vayan a tener miedo sino que van a tener la seguridad y la confianza de que están haciendo la tarea bien hecha en el paso a paso pero con acompañamiento y con toda la idoneidad pertinente. Así pues que esto es, yo digo que esto es un regalo muy grande para todos ellos en este momento y que de una u otra manera les va a ayudar a salir adelante en todo este proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad salud.